El pasado 12 de junio, el Consejo de Gobierno, a iniciativa y a propuesta del presidente de la Comunidad de Madrid, aprobaba la creación de distinciones por méritos al servicio público para empleados de la Comunidad de Madrid. Distinciones que tienen por objetivo el reconocimiento público y oficial de quienes consagran su vida al servicio a los ciudadanos. Que tienen por objetivo reconocer una vocación de servicio público, una vida dedicada a servir mejor a los vecinos y a los ciudadanos de nuestra comunidad. Y por eso el pasado martes el propio presidente de la Comunidad de Madrid entregaba las primeras 30 insignias a quienes han desempeñado esta función durante más de 30 años y además no tienen sanción o tacha alguna en su expediente. Una representación de los funcionarios de la comunidad que cumplen esos requisitos. Más de 28.000 que han prestado más de 30 años de servicio a la Administración más de 28.000 que, como dijo el propio presidente, son legítimos demandantes y acreedores con pleno reconocimiento a estas distinciones. 28.000 personas que han vivido y que no han sido simplemente testigos de la transformación de lo que era una diputación provincial en una comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que no nació para servir de cobijo a reivindicaciones históricas o nacionalistas trasnochadas en la Comunidad de Madrid, sino una comunidad que nace para servir al ciudadano. Una comunidad que ha vivido una transformación en sus servicios públicos y que hoy por hoy es la comunidad que mejores servicios públicos esenciales presta en materias como la sanidad, con la mejor red sanitaria pública de toda España. No es casualidad que la Comunidad de Madrid tenga la mayor oferta de empleo público de toda España y que a Madrid quieran venir los mejores profesionales MIR que salen cada año. No es casualidad que Madrid tenga la mejor red educativa, una educación de excelencia, una educación bilingüe para todos, una educación que respeta al profesorado o que sea la única comunidad en España en la que la atención profesional y especializada a las personas con discapacidad es totalmente gratuita. Una comunidad que ha visto transformado su infraestructura del transporte como la red de metro. Una comunidad en definitiva en la que gracias a la labor de los empleados públicos tenemos y disfrutamos hoy de una administración cercana al ciudadano. Gracias también, y hay que reconocerlo, y así lo dice el propio presidente de la comunidad, a los sacrificios y a los ajustes que han vivido los funcionarios públicos en los últimos años, en los que a pesar de esos sacrificios han seguido prestando unos servicios públicos de calidad. Y por eso este es un gobierno que reconoce esos méritos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid. No es casual que fuera un primer gobierno socialista el primero que acordase la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos. Lo hizo Felipe González en el año 1992. Y tampoco es casual que fuera un gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, el primero que acordara un recorte, una rebaja en el sueldo de los funcionarios públicos. Un recorte que no se justificó por una mayor proporción en los gastos, por un equilibrio de las cuentas, por un cumplimiento de objetivos de déficit. Un recorte que solo se justificó para pagar otros despilfarros, como fue ese famoso plan E de Zapatero. Recortó el sueldo a los funcionarios para pagar el plan E de Zapatero. Ese plan al que la señora Amparo Valcárcel sirvió de musa y abanderada cuando era delegado de Gobierno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.